Tres sujetos armados llegaron hasta la bodega de Abastos en pleno casco comercial de Tulcán, en donde aprovecharon la falta de seguridad policial y mediante amenazas robaron a los clientes el producto de las ventas del día, un total de más de 2.000 dólares. La Policía Nacional es alertada sobre un robo a mano armada en la avenida Calderón, específicamente en una bodega, por parte de tres sujetos, los cuales con armas de fuego encapuchados en base de intimidación, despojan de sus pertenencias al propietario del local, así como también de algunos clientes que se encontraban, llevándose un total de aproximadamente 2.150 dólares. Bueno, este es un robo que nosotros lo denominamos de oportunidad. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trataría de la misma banda que hace ocho días en la misma calle asaltó y robó el consultorio médico. Se tiene identificados a los delincuentes por las cámaras de seguridad que captaron a los maleantes momentos antes del asalto. Estos serían de nacionalidad colombiana. Sí, la investigación está orientada a tres personas, las cuales actuarían en otro similar hecho. Son de nacionalidad colombiana. Estamos trabajando con Sijín para determinar la identidad y judicializar. Es importante indicar que esto es un fenómeno de frontera, que no lo tenemos en el interior del país. Eso quiere decir que los delincuentes roban y tienen un minuto para pasarse ya a otro país. Y eso dificulta, en cierta forma, la tarea investigativa que desarrolla la policía judicial. En los próximos días estamos haciendo la apertura de una asistencia penal internacional para que Fiscalía pueda trabajar con Fiscalía de Colombia con la finalidad de nosotros poder evacuar algunas diligencias judiciales dentro de lo que es tareas de vigilancia y seguimientos en otro país. Al momento se formulan indagaciones y se trabaja con la policía colombiana para lograr la aprehensión y judicialización. Además, se busca concretar un importante convenio entre las Fiscalías de los dos países para actuar en esta zona de frontera. Debemos considerar que debemos poner en una balanza lo que es la psicología del delincuente versus la de la víctima. En ciertas circunstancias, el delincuente suele estar más nervioso que la propia víctima y a veces se puede producir un lamentable asesinato. En tales circunstancias, lo único que nos queda a nosotros sugerir, y hemos hablado con los señores comerciantes, es realizar tareas de prevención. Imágenes de José Sedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.